Al inaugurar el octavo foro nacional sobre seguridad y justicia, la justicia que merecemos, de la implementación de la consolidación, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó que el próximo 18 de junio entrará en plena vigencia en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, sin lo que ha tomado ocho años que las instituciones del Estado mexicano estén preparadas para la entrada en vigor de este nuevo modelo de justicia penal, pero este plazo de gracia vence el próximo 18 de junio, y ese día no se dará por concluido sino por iniciar este nuevo modelo con vigencia plena y estará a prueba de la eficiencia del mismo. Estamos ante un hecho histórico dentro de la justicia de nuestro país, ante un avance inédito de más de 100 años de seguir un modelo o de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando, y que está cambiando con un propósito, asegurar que en nuestro país hay efectivamente una eficaz administración de justicia, que haya justicia, ante un modelo que estaba agotado. Precisó que el modelo de justicia seguido por México durante más de 100 años daba muestras de debilidad, agotamiento e incapacidad para cumplir los mandatos de la Constitución. El paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país, porque está en favor de lograr, insisto, lo más importante, el que la sociedad mexicana pueda confiar y pueda encontrar en este modelo de justicia, el que realmente se administre plenamente la justicia como lo mandata nuestra Constitución. Daniel Nieto recordó que 10 años atrás diferentes organizaciones de la sociedad civil se plantearon impulsar el cambio de este modelo de justicia, para ser uno con distintas características. Por ello, expresó su reconocimiento a las organizaciones civiles que se comprometieron en este trabajo.